Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poder crear y editar torneos. Recuerden que para crear y editar, utilizamos el mismo formulario. Así como por acá en el, si usted recuerda, por aquí cuando hicimos los countries, teníamos un country form, que era el formulario que usábamos para crear y para editar. Lo propio, cuando hicimos el teams, tenemos el team form, que es el formulario que usábamos para crear y editar. Vamos a hacer lo mismo en torneos. Vamos a tener un formulario que nos va a servir para editar y para crear. Ese lo vamos a llamar el tournament form. Entonces dentro de torneos, vamos a adicionar un nuevo Razor Component. Este lo vamos a llamar el tournament form. Y lo propio, esto tiene un código que lo vamos a extraer al code behind. Luego le vamos a hacer aquí control punto. Vamos a crear el scope y ya por seguridad presiono el override y ahí está perfecto. Listo. Dentro del tournament form, este formulario no es muy diferente a los otros formularios que hemos hecho. De hecho, este formulario se parece mucho al formulario de equipos. A diferencia que nos pide los datos del torneo. Entonces, voy a copiarme lo que tengo acá y voy a copiarme lo que tengo acá y ya vamos a explicar los cambios. Entonces el tournament form, si es muy similar a todos los otros. Epa, creo que copié mal. Verifiquemos aquí, lo está haciendo mal. Tiene aquí copiar y vamos a pegar acá. Estoy copiando y pegando de la guía que ustedes tienen acceso. Ahí tenemos. Entonces, cuando hagamos el tournament form, ¿qué tenemos? Tenemos un edit context. Que el edit context de entrada es dulo. En el on initialize, tenemos que el contexto se basa en un tournament DTO. ¿Qué parámetros le pasamos cuando vamos a tornar a editar o a crear un equipo? Le vamos a pasar el tournament DTO. ¿Qué parámetros le estamos pasando como callback? Le estamos pasando el on valid y el return. Porque el on valid y el return, la lógica de crear o la lógica de editar no la manejamos desde acá. La lógica la manejamos desde el formulario que llame este formulario. Desde el razor que llame este razor. Por eso se llama como un callback. Tenemos la inyección de lo natural. Inyectamos el suidadler para pintar unos mensajitos. El localizer para poder traducir. Y tenemos el patrón repositorio. ¿Para qué necesitamos el patrón repositorio? Porque cuando entre, yo necesito cargar. Cuando entre este formulario, nosotros necesitamos. Espérate, este man, tarancito. Creo que aquí puedo peluquear. A ver, no. Esto no se está usando. Quítale esto. Y tampoco estamos usando... Vamos a ver. Creo que se nos está usando. Enseguida vamos a peluquear esto para que nos quede mejor la documentación. Déjenme, yo primero lo hago así y enseguida reviso. Ahora, ¿qué tenemos? La imagen del torneo. Y también tenemos qué mensaje le vamos a colocar si está activo. Vamos a tener... Para el activo y el activo vamos a poner un ícono. Ahora, ese ícono lo vamos a cambiar con el método onToggleChain. Y el ToggleChain es simplemente decirle que si a mí me dicen, el toggle significa lo que tiene. Vamos a ver ese controlito que es, que es un control que nos va a servir para activar o desactivar el torneo. Y vamos a pintar el mensaje que diga, el torneo está activo, el torneo está activo para que le quede más claro al usuario. Eso desde el punto de vista del formulario. Enseguida vamos a entrar aquí a modificarle cosas que creo que me están sobrando ahí. Porque como yo he cambiado código, porque antes hacía las cosas de una manera y se fueron modificando los formularios, también es hora de irlos arreglando. Entonces, cuando creamos el formulario, tenemos un campo. ¿Qué campo pedimos? El código, el nombre del torneo y pedimos los comentarios. Luego de pedir los comentarios, tenemos este. Este es el controlito del que yo le digo. El MoodToggleIcon. El MoodToggleIcon es el que me va a servir para saber si el formulario está activo o inactivo. Entonces, cuando a mí me hagan clic en ese ícono, ¿qué vamos a pintar? Vamos a decirle que cuando está activo, vamos a decirle que esto se va a ligar a si está activo o no está activo. Si lo cambian, va a ser acá. Ahora, ¿qué ícono le vamos a poner? Le vamos a poner el ícono de cancelar porque para que lo pinte rojo, para que lo pinte con la X cuando digan que no está activo. Y cuando a mí me lo marquen que está activo, vamos a decirle Success, para que me lo pinte verde. El ícono para cancelar es el de cancelar y el ícono para activar es el chulito verde. Esto significa que le estamos colocando el chulito verde, el chulito amarillo. Cuando lo vean ejecutando, me van a entender más fácil. Tenemos lo de la imagen del torneo. Obviamente vamos a necesitar las imágenes del torneo. Y también vamos a necesitar acá dos botones. Un botón para retornar y un botón para guardar. Este formulario no lo podemos probar todavía. Para poder probar ese formulario, vamos a modificar la lógica del create. Recuerden que habíamos hecho aquí el create sin lógica. Ahora ya vamos a hacer el create como es. Entonces, para hacer el create, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí nuestro create. Y cuando van a crear un torneo, ¿qué le vamos a decir al torneo? Tenemos el torneo en form, para poderlo ligar. Tenemos si el torneo está activo o no está activo. Tenemos el torneo en DTO, por defecto. Vamos a decir el torneo en DTO, porque por defecto esté activo en true. Inyectamos el repositorio, el navigation manager, el generador de TOAS y el localizer. Cuando me digan crear, vamos a llamar el método torneo en full y le pasamos el torneo en DTO. Si él lo puede crear, pues lo va a crear. Y en caso de que no lo pueda crear, pues vamos a pintar el mensaje. Y si lo pudo crear, hace el retón. ¿Y qué hace el retón? Simplemente le dice que lo pudo postear y navega a torneos. Y creo que de esta manera ya tenemos el código para crear un torneo. Nos queda faltando el código RAZOR. Y el código RAZOR para crear un torneo es muy sencillo. ¿Y por qué es muy sencillo? Porque ya le ligamos casi toda la lógica, la tenemos en el TORNAMENT FORM. Aquí simplemente es llamar el TORNAMENT FORM. Lo estamos llamando en un dialog y le estamos diciendo que cuando lo creen, el método SUBMIT va a ser el botón CREATE y el método de RETURN va a ser el método RETURN. Yo si quiero lo manejo así o los que le guste más está como este estilo. Eso depende de gustos. También se ve bonito hacerlo así para que queda más claro si lo dejamos así. Y ya podemos probar la creada de torneos. Vamos a darle play al proyecto y vamos a ver si podemos crear ya un torneito con imagen y todo. Entonces corramos esto. Y vamos a probar a ver si es verdad. Tanta dicha. Ahí ya ocurrió el backend. Aquí tenemos el frontend. Entonces yo le digo aquí TORNEOS. Ahí tenemos los torneos. Entonces vamos a inventarnos aquí un torneo. Pero antes de inventarnos un torneo, voy a poner COPA, LIBERTADORES, COPA, LIBERTADORES, LOGO. Voy a poner cualquier cosa. Esta es. Y cada que agreguen un logo, yo les recomiendo siempre que coloquen logos que sean PNG de color transparente. Entonces aquí en herramientas a ver más. Aquí bueno. Entonces aquí que sea un logo de color transparente. Entonces aquí vamos a ver. Este será. Vamos a ver si este nos sirve. Vamos a decirle guardar imagen como. No, este es un JPG. ¿Qué es que este buscadorcito hay veces más aburridor? A ver. Ay caramba, ¿qué le dije yo? No, no quiero iniciar sesión. Va de nuevo. Esto es. A ver. Herramientas. Voy a cerrar esto. Más bien aquí más. Voy a los finanzas. No, son imágenes. Cuando yo le digo imágenes, herramientas, color. Ah, eso era lo que quería. Voy a decirle transparentes. Y ahora sí, cuando le digo transparentes, vamos a ver si sí es verdad. Entonces supongamos que este sea el Copa Conmebol. Esta tiene cara. Si le decimos aquí guardar imagen como. Esta sí es un PNG. Entonces lo voy a guardar aquí en. Así con el nombre como está. No importa. Como un PNG. Ahora sí. Ya después de esto vamos a decirle que voy a crear un nuevo torneo. Y ahí me aparece. Entonces vea. Esto es del torneo. Este es el toggle. El torneo está activo. Si yo hago clima y dice el torneo está inactivo. Es una buena forma de manejar los booleanos. Ahora, si le decimos logo. El logo de la Copa Libertadores. Lo pusimos aquí en la carpeta de descargas. Lo llamamos Copa Libertadores. Y mira que ahí ya nos hace el preview de cómo se nos ve el logo. Y aquí verifico exactamente que si sea un logo. Entonces aquí le voy a poner Copa Libertadores. Y aquí le voy a poner Copa Libertadores 2024. Comentarios. Entonces en comentarios yo podría ya colocar una carretica. Una descripción. De momento voy a colocar el mismo nombre de la copa. Si le digo guardar cambios. Entonces vea que aquí ya nos apareció Copa Libertadores. Pero le pusimos activo. Nos quedó inactivo. Y estos dos. Y mira que dice cero. ¿Qué significa cero? Pero son los equipos. De momento no le hemos matriculado equipos a la Copa Libertadores de América. Entonces dejémoslo ahí en equipo cero. Ahora, si le decimos aquí Copa América. Tenemos. Ahora, yo podría crear. A ver, ya habrá logo para el mundial. Vamos a ver. Mundial. Mundial. USA. ¿Cuánto es que es el mundial? USA 2026. Parece que sí. Si le digo aquí imágenes. Aquí está FIFA. Ah, sí, sí es este. Estados Unidos, Canadá. Muy bien. Vamos a decirle aquí herramientas. Vamos a decirle color transparente. Prefiero hacerlo más bien con selecciones. Porque ya tengo las selecciones matriculadas. Entonces más bien grabémoslo así. Si le digo aquí guardar imagen como. Este lo vamos a llamar mundial 2026 transparente. Vamos a dejarlo así. Y si venimos aquí a nuevo torneo. Le decimos. Entonces aquí le decimos mundial. 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 USA. Este es USA, Canadá, México. Provecho. El te lo guardo como WebPG. ¿Cómo qué? WebPG. El no te lo guardo como PNG. No me lo guardo. Vamos a ver. Guardar imagen como. Ah, sí. Ese está como un web no sé qué joda. Qué pereza eso. Venga, busquemos otro. Mundial. Ese está muy feo. Este también está muy feo. Este también está peor. Peor, peor, peor. Bueno, no voy a encontrar el berraco logo. Bueno, no importa. Este logo. Vamos a llegar a ver cómo nos va con ese. Listo. Si le digo buscar. Ah, sí, sí, sí. Si él aquí no me lo deja. Venga, busque. Bueno, no importa. Vamos a ponerle cualquier logo pendejo. Y después lo cambiamos. Sumamos que es este. 6i más as. También está como un web. No me sirve. Aquí. Unite 2026. 6i más as. Este sí está. Vamos a guardar este. Ah, no. Pero este está como. Pero mira qué raro. Aquí dice SBG. Pero es un PNG. Vamos a ver cómo nos va. PNG. Si le decimos este. Ahí está. Bueno, ahí quedó. Sí, ven. No es lo mejor, pero. Suponga. Para el ejemplo. Para no vetarle más espacio. Ahí está. Y dejemos que el mundial está activo. Le digo guardar cambios. Y ahí está. Ya matriculamos. Epa. Aquí hay un error. Ah, sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es el error? El error es que yo no estoy respetando. Mira. Así le diga yo que está activo. Lo está guardando como inactivo. Y el problema. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Yo recuerdo. Creo que me llamó la atención ahora. El problema está desde el backend. El problema está aquí en el backend. Cuando hacemos en el controlador. En el repositorio. Si venimos aquí a las implementaciones. En el tournament repository. Cuando hacemos el add full. Mira que el activo. Yo le estoy poniendo false. No estoy respetando lo que el usuario dijo. No respetemos lo que el usuario dijo. Vamos a decirle que es. Que me respete eso. Y ya con eso solucionamos. Bueno, igual esos dos quedaron así matriculados. Ahorita cuando hagamos el editar. Ya lo vamos a editar. Y vamos a poner. Entonces. Por eso digo yo que este ya es un CRUD más complejo. Es un CRUD multinivel. Porque lo que sigue es. Bueno, primero completemos. El editar. Que no tenemos el editar. Pero yo quiero que desde este mismo CRUD. Yo le pueda matricular. Cuáles son los equipos. Que van a jugar la Copa Libertadores. O que yo desde aquí. Pueda matricular. Cuáles son los equipos. Que van a jugar. El mundial de USA. Canadá y México. 2026. Ese es el objetivo. Me hago entender. Ya van viendo hacia donde quiero llegar. Sí, sí, propio. Si no, que mandan. No, no dicen nada. Es que mandan. ¿Cómo es la manito? Pero bueno. No, no. Tienen que hablar que yo. Yo ni veo. Yo ni estoy viendo la pantalla de las manitos. Bien, hablan el micrófono. Interrumpan para. Así. Para que no me dejen aquí hablando solo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a completar. Ya tenemos la opción de crear. Nos queda faltando la opción. La editar. No la hemos hecho. Ya que editar. Está sacando error. Porque no la hemos completado. Pero ya hicimos el formulario. O sea que ya hicimos lo más. Ya hicimos lo más complicado. Pero entonces. Ah, bueno. Vamos a hacer de una vez el editar acá. Porque el editar es muy cortico. El editar no gasta mayor tiempo. Entonces lo primero. Vamos a irnos aquí nuevamente al frontend. Y en el frontend tenemos las pages. En las pages tenemos los tournaments. Y en los tournaments. Tenemos el tournament edit. Vamos a cambiar el tournament edit. Por el código que ya tengo aquí preparado. Que es muy parecido. A como hemos hecho el edit. De los otros formularios. Lo único que tiene este diferente es. Que estamos teniendo en cuenta. El tema de. De que si está activo o no está activo. De resto no hay nada nuevo. Entonces cuando hagamos nuestro tournament edit. Entonces que estamos inyectando. Estamos inyectando el repositorio. El navigation manager. Que me pasa. Me pasa un tournament edit. Cuando vamos a editar. Que tenemos que hacer. Buscamos el torneo. Cuando lo cargue. El carga. Le pasan el ID del torneo. El lo busca. Si el torneo no existe. O saca un error. Pues pintamos el error. Que nos devuelva el API. Si el torneo existe. Cargamos los datos del torneo. Como cargamos el DTO. Cargamos el DTO. Con el código del torneo. Con el nombre del torneo. Con el logo del torneo. Con la imagen. De que si está activo o no está activo. Y los comentarios. Que le pusimos al torneo. Ya cuando presionen el botón editar. Cuando presionen el botón editar. Ya lo que hacemos. Es que llamamos dentro del API. Tournament Fold. Le pasamos el torneo edit. O modificado. Guardamos los cambios. Si hay error. Pintamos los errores. Si no hay error. Simplemente le decimos que guardamos. Y nos devolvemos. Al formulario anterior. Y con eso tenemos. El torneo edit. Y el torneo edit. Ese es el código de C-Char. Y ya lo que es. El código del formulario. Es mucho más sencillo. Aquí en el tournament edit. Vamos a darle control A. Control B. Y aquí en el tournament edit. Aquí tenemos. Nuestro torneo. Simplemente. Si el torneo es nulo. Ponemos nuestro componente loading. Porque él se va a demorar un tantito. Cargando los datos del torneo. Ya luego de que cargue los datos del torneo. Lo que hacemos. Es. Que. Llamamos en nuestro tournament form. Le estamos diciendo. Esto queda más bonito. Si lo hacemos. Si parece que queda más. Más claro el código. Si lo hacemos así. Tenemos. La referencia al tournament form. Le mandamos el tournament DTO. Mandamos el edit. Y el return. En caso de que falle. Y de esta manera. Ya podemos probar. Ahora. Voy a borrar uno de los dos torneos. Que hice. Para probar el delete. Que no lo hemos probado. Entonces. Corremos de nuevo. Ahí estamos corriendo. Backend y Frontend. Si venimos a torneos. Ahí están mis cuatro torneos. Ahora. Si yo intento borrar este de Copa América. Y le digo que sí. No lo puedo borrar. Porque tiene equipos. Pero si yo voy a borrar este de Copa Libertadores. Digo. ¿Estás seguro de que quiere borrar Copa Libertadores? Le digo que sí. Ahí lo borro. Porque no tenía equipos. Ahora. Si yo le digo. Editar a este. Ahí me aparece el torneo. El torneo está inactivo. Y yo lo puedo activar. Si le digo activar. Y le digo guardar cambios. Mira que el torneo ya pasó activo. Y ahora tenemos aquí. Copa América 2025. Y Copa Oro. Busquémonos el logo de esos. Copa América. Ese sí está. Ah bueno. Copa América 2025. No hay. Pero busquemos. Pongamos el copo de la Copa América 2024. Que ese sí existió. Entonces si le digo aquí imágenes. Le decimos aquí herramientas. Le decimos color transparente. Busquémonos el logo de la Copa América. Creo que este es. Si le digo guardar imagen como. Ahí sí. Vamos a guardarlo así. Tal y como está Panogas. Tal y como está Panogas. Y también busquemos el de la Copa Oro. Creo que también hubo Copa Oro 2024. Si le digo aquí herramientas. A ver. Si le decimos aquí herramientas. Color transparente. Esto. No quiero tomar el logo pa feo. Bueno. Pongámosle este. Supongamos que es este. Asíle aquí. Guardar imagen como. Y aquí. Guardémoslo con caca. Copa. Con esto. Ahí tenemos los dos logos. Ya después de tener los dos logos. Lo voy a decir a editar. Y aquí tenemos el de la Copa América. No tiene comentarios. Le puedo poner comentarios. Y este que es de Copa América. Bueno. Vamos a utilizar el del 2024. Copa América del 2025. No va a ver. Si le digo guardar cambios. Ahí ya quedó con logo. Y lo propio de esto. Si le digo editar. El de la Copa Oro 2025. Pongámosle los mismos comentarios. Y pongámosle el logo. De la Copa Oro. Aquí le digo guardar cambios. Ahí tenemos. Ya. Y ahí va. Y ahí va cogiendo forma. Nuestro sistema. Allá tenemos. La creación de torneos. ¿Qué nos queda faltando? Estos tienen dos equipos. Pero recuerden que estos dos equipos. Que les pusimos aquí. Eso era por el CIDER. Vamos ahora a simular. Vamos a imaginarnos. Que ya sabemos. Cuáles son los equipos. Que van a participar en la Copa Mundo. Del 2026. Y vamos a crear. Obviamente hay que esperar el torneo. El sorteo y todo. Como se armen los. Como se armen las llaves. Y como. Como se haga el sorteo. De cómo quedan conformados. Todos los grupos. Pero vamos a inventarnos. Un mundial ficticio. Pero de momento ahí vamos. Ahí tenemos ya lo que es. Creación y edición de torneos. ¿Qué nos faltan? Los equipos. Que es lo que vamos a hacer. En los siguientes pasos. De momento. Si te ha gustado. Dale dedito arriba. De entonces. Viva.